¡En Brazos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es el caso? ¿Quién es el caso? ¡Masi! ¡Masi! Atención, un equipo de la industria de Baseball en la nuestra ¡Posdra, mis amigos! ¡Posdra, mis amigos! Tenemos la uña? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hay un brazo! ¡Hay un brazo! ¡Hay un brazo! ¡Hay un brazo! ¡Muchas! Un mago! ¡Muchas! Aye, tú. ¡Muchas! A fuebo que hace unos minutos pero se perdió a k��se en la noche, pero se juega en el tiempo así y no es así. ¡Muchas! 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 Pero es fácil depender este, de esta en el 30 antes de la 30. ¡Muchas! 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 ¡Empezo! El oficio está ahí, ¿no? Viri, ¿qué está ahí? ¿Cuál es la batalla? ¡He, brazo! 15 minutos. ¡No, no, no, no! ¡He, brazo! ¡He, brazo! ¡He, brazo! ¡He, brazo! ¡He, brazo! ¡He, brazo! Policia es difícil, ni yo no voy a ir. ¡He, brazo! ¡He, brazo! ¡He, brazo! ¡Con y se, brazo! ¡Aj, 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 brazo! Lijepo je čuti malo da vi komentarišete, da malo razvinete podatke, svoje mišljenja o ovim borbama i naredim i ove koja se dešava u areni. A šta što ovo rani, rani se 3-4 miseca. Publika Polakola ga napristiši, sve u većem većem broju, zakrćenje je iza pravca ovamo prema Koridi. Pa ću ja reći onih koji su već malo okasnili, koji su kasnije došli, da gledamo četvrtu borbu, četvrti par. Vlasnici Bikova su u areni, kao što sam i rekao, i ponovno ću najaviti Jelenko Mate Hralice i mrazonja od Trpimira Maretića. ¡Aj, brazo! ¡Aj, brazo! ¡Orika! ¡Morika, brazo! Te moram, nevoj, 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 nevoj. Te moram, nevoj, nevoj.